Ay, ya no quiero verme contigo ¿Sabes cuánto sufro, cariño? No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Acá no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes, vienes y te vas